Se sacaron chispas el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La razón a continuación. Por un orangután que fue aprobado en el candente debate que se está registrando en el Congreso de la República de la polémica Reforma a la Salud. El primero en mandar un fuerte sablazo sobre esa iniciativa, sobre ese trámite, fue el expresidente Uribe. La ideología destruye la salud del aseguramiento al estatismo. Han aprobado que el 85% de los recursos será girado directamente por el gobierno adres a las entidades prestadoras, sin auditoría previa a las aseguradoras. El gobierno se reserva el derecho de una auditoría aleatoria sobre el 15% restante. Pero el mandatario colombiano Gustavo Petro no se quedó callado, no se guardó nada y respondió por la misma vía, con las redes sociales. La publicación en su cuenta personal DX dice lo siguiente. Esto no es cierto. Habrá auditoría al 100% de las facturas de las IPS y lo harán las EPS. Pero adicionalmente, si toda la facturación se sube a blockchain y el tarifario de precios es público, cualquier ciudadano podrá auditar las cuentas de los pagos de adres. De ese tamaño fue el roce entre Petro y Uribe por la polémica reforma a la salud. Síganos a través de todas las redes sociales y no olviden ingresar a la página web www.semana.com. ¡Gracias!